¿Cansado del café instantáneo? ¿No quieres cargar con una pesada cafetera? ¿Quieres una taza ultraligera y también que sea una cafetera? Pues quédate en el vídeo. Ya seas de senderismo, mochilero, de camping, cicloturista... Necesitamos una olla para satisfacer todas nuestras necesidades culinarias. Si eres de los que vive la vida en cucharillas de café, necesitas esto. La cafetera de Titanium Origin Outdoors para liberar tu mente. Y la única forma de darle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile. Vamos a proceder al desempaquetado del 3 en 1 de la cafetera Pop y Oya. Podéis ver bien representado en esta caja con diferentes imágenes. Vamos a ver el interior. Nos encontramos aquí con lo que sería la olla Pop y cafetera de prensa francesa. Con esta malla con agujeros para que si se aireen o si queda un poco de agua, viene mucho mejor para que así se vaya evaporando. Vamos a ver el interior. Aquí podéis ver lo que sería la malla, rejilla, bolsa de transporte. Partes principales, tenemos aquí un asa o asidero para colgarlo. Asas plegables. La tapadera con un poco de madera. Y en el interior pues tenemos lo que sería la prensa francesa con nuestro filtro de acero inoxidable. Tiene una capacidad lo que sería el Pop o casillo de 750 mililitros. Cuando solo lo vamos a usar como taza, en este caso así, tiene un peso de 103 gramos. Después, si le agregamos lo que sería totalmente la tapadera con el filtro, tenía un peso de 183 gramos. Y si le ponemos la funda, totalmente tendrá un peso de 200 gramos. Está equipado con esta boquilla para verter el tema del café. En la parte interior tenemos una escala de graduación que va de 0,35 a 0,500 mililitros. El filtro de café está hecho de acero inoxidable para los amantes del café. Para que filtren, podáis filtrar perfectamente el café y no dejen residuos en la parte interior. También vale para el té. La propiedad del titanio, la naturaleza única del titanio, inhibe las bacterias. Y se está usando ampliamente tanto en la industria médica como la aerospacial. Lo podemos usar perfectamente en nuestros hornillos de gas directamente o también lo podemos utilizar en llamas abiertas. O con un trípode también lo podemos, digamos, colgar. En este caso, el pomo, si lo desenroscamos, podemos, quitándolo, nos quedaremos solo con la tapadera y podemos usar la tapadera solo y podemos utilizarlo para calentarnos. Aparte, agua, café, con la tapadera, sí, ¿qué podemos hacer? Podemos calentar el agua para nuestro liofilizado y también para calentarnos nuestra comida, nuestro fideo, sopa o comida deshidratada. Con una multiherramienta, una Lederman, pues la iremos quitando para que no nos quememos. Es multifuncional, lo podemos utilizar para probar nuestro café, té, hervir el agua y como podéis ver aquí ahora mismo como olla con su tapadera. También lo podemos utilizar así, colgado con un soporte. Son muchos los que me preguntáis sobre este tipo de botella, las Nalgene. Este es el nuevo modelo de Nalgene Sustain con un 50% de material reciclado. Si encajaría perfectamente. Vamos a verlo, vamos a verlo aquí con el vídeo. Podéis ver que aquí apenas tiene oscilación. Ya tendríamos que o llevaríamos la tapadera aquí abajo con una funda o con un pouch, lo llevaríamos y llevaríamos aparte, pues sería el filtro. Muchos diréis por qué la pedrilla de madera. La pedrilla de madera o este pomo le da ese toque buscraft, buscraft. Para mí mucho más aquellos que les guste más todo lo que sea más puramente buscraft. Las asas plegables son muy prácticas. Ahorran espacio, como he comentado, pues lo tenemos que llevar en una funda de transporte y así plegado, pues no hacen demasiado ruido. Y como he comentado, una práctica asa para, digamos, colgarla. Con titanio no es necesario mencionar que el material es, por supuesto, completamente insípido y por lo tanto no afecta al maravilloso sabor de un café al aire libre de ninguna manera. También si vamos a utilizar nuestra comida. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradecemos un like y si no está suscrito, os recomendamos que os suscribáis. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!